Jair Méndez y esto que se llama El Chismecito. El Chismecito. Y vámonos con el chisme. Mi queridísimo Jair Méndez, ¿qué tal las fiestas, el Halloween y lo demás? ¿Cómo estás? Querida Zania Manzano, yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están? Vi que se la pasaron muy bien en todos estos eventos que organizaron. Me da mucho gusto verlas. Muy felices a todos ahí en Cabinita. Esperaba verte por allá, pero me dijeron que andabas en New York, también en el desfile que se hace tan increíble allá en New York. Y pues, bueno, ni modo, te lo perdiste. Pero la verdad es que la marcha siniestra de 2022 fue un exitazo. Pero cuéntame, mi queridísimo Jair Méndez, ¿qué nos tienes el día de hoy? Claro que sí, Zania Manzano. Y es que desde hace algunos años, desde años recientes, hemos visto muchos artistas emergentes y sobre todo latinos que han pegado mucho a través no nada más de Latinoamérica, valga la redundancia, sino de todo el mundo. Y estos géneros urbanos que se han vuelto muy escuchados. Tal es el caso de los artistas colombianos, que parece que esta es la meca de todos estos personajes que triunfan en el éxito musical. Si pensamos en Colombia, también pensamos evidentemente en Shakira, pero también en otro personaje que es J Balvin. Y justo esto va la nota. Y es que luego del estreno más reciente de la canción Monotonía, Shakira logró superar y desplazar del segundo lugar a su compatriota J Balvin como uno de los artistas más escuchados en Spotify colombianos y latinos durante este año. Y es que con una cifra de 50 millones 597 mil oyentes al mes, Shakira se convirtió en la artista colombiana más escuchada de Spotify, superando a los 50 millones 380 mil oyentes al mes que tiene J Balvin. Esto quiere decir que el poder femenino ya superó a este artista J Balvin, que en lo personal sí prefiero a Shakira definitivamente que a J Balvin. Sin embargo, y esto es muy evidente, no son los artistas latinos más escuchados ninguno de ellos dos. Y creo que no queda duda que el más escuchado por todo el mundo es Bad Bunny. Él tiene una cifra aproximada de 60 millones de escuchas al mes, un poquito lejos, alejado de estos dos anteriores artistas. Sin embargo, pues ahí están los tres peleándose estos lugares, estos tres lugares sobre quién escucha más la gente. También, y aunado a esto, Shakira ha mencionado que desea que le gustaría hacer una colaboración junto a Bad Bunny. Solamente espera la llamada de él porque ella está dispuestísima a hacer esta colaboración. Sí, es lo que se dice. Y no nada más esa. Yo creo que el auditorio, el público en general, está en espera también de una colaboración, y me incluyo, de Shakira con Karol G. Sí, otra de las cosas que también estamos esperando y que parece ser que siento yo que la que se está poniendo sus moños y no entiendo por qué, es Shakira. Pero ojalá se logre porque los colombianos la están pegando con tubo, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Miren, es Shakira, es Karol G, es Maluma, es J Balvin, es Sebastián Yatra. La verdad es que están pegando, pero con todo por ahí. Los colombianos, par, sí que ponernos las pilas porque están arrasando, y no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y ahora bien, cambiemos drásticamente por ahí. Oye, mexicana, que sí están dando mucho de qué hablar, es Eiza González. ¿Qué va a pasar con ella? Cuéntanos, Jair. Tal es el caso de, y esto lo menciono de una manera muy importante, llévalo a la luna por mí. Así dicen por ahí algunos. O sea, de plano. Y es que la actriz sigue demostrando que tiene todo lo necesario para convertirse en una superestrella de Hollywood. No sé si sea el caso de comparación, tal vez podemos ver una nueva Salma Hayek en algunos años por ahí. Y esto lo digo porque está a punto de protagonizar una nueva película junto al crush de muchas y de muchos también. No me incluyo, pero sí al crush de muchas y de muchas. Henry Cavill, que lo conocemos por el personaje de Superman en las más recientes películas. Ellos dos van a protagonizar una película que será de acción y de espías y estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. No se sabe a ciencia cierta de qué van sus personajes. Tampoco sabremos si habrá besitos o no entre ellos dos. Seguramente serán rivales porque Eiza va a encarnar a una espía y Henry Cavill va a encarnar a un líder de una organización secreta. Entonces, y según la temática de esta película, pues van a ser enemigos. No descartamos tampoco que lleguen a tener alguna relación por ahí que a mí me genera mucha expectativa y mucha controversia. Sin embargo, pues esperemos qué va a pasar en esta película. Y le deseamos mucho éxito a Eiza González. Oye, que nos comparta Eiza qué perfume utiliza. Porque salir con Jason Momoa y ahora protagonizar película con Henry Cavill, nombre, que nos pase su perfume por el amor de Deus. Y es que déjenme les digo que quien va a dirigir esta película es nada más y nada menos que el ex de Madonna, Guy Ritchie, es el que estará produciendo este filme que se espera quizá a finales del 2023 o ya para 2024. Pero dicen que la historia es inspirada en hechos reales. Al seguir el plan secreto de combate planeado por el general Winston Churchill e Ian Fleming, esta historia se basa justamente en esta premisa. Así que bueno, pues estaremos esperando a ver qué tal la historia. Yo creo que Eiza González puede hasta superar a Salma Hayek porque a mí me puede caer muy bien Salma Hayek, pero se los voy a decir con todas sus letras. Me pasa lo mismo que con Yalitza Aparicio. Yo no, no nada más no hago clic con sus actuaciones. Simple y sencillamente no me gusta cómo actúa. Siento que no actúa, simplemente se supo codear bastante bien. Lo mismo que está haciendo Yalitza Aparicio, que se ha sabido conectar. Tuvo muy buenas relaciones públicas y pues llegaron hasta donde llegaron. Pero realmente así como para decir una gran, gran actuación, creo que lo mejor y en donde se esforzó muchísimo por mostrarse como una buena actriz Salma Hayek fue en la de Frida. Sí se esforzó, no logró así como que un asunto de días, pero sí se esforzó para mostrarse como una buena actriz. En fin, así las cosas para mí Eiza está mejorando mucho, está todavía muy jovencita, puede todavía sorprendernos más, pero va bastante bien en la meca del cine. Gracias mi queridísimo Yair, redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales son Yair Méndez 98, Jota al principio, Jeta al final 98, así me pueden encontrar. En absolutamente todas las redes sociales, esta sección es tuya y se llama El Chisicito. Nos checamos mañana, Yair. Quédense con nosotros que tenemos mucha más en esta la tercera temporada de Súbela a tu radio. ¿En dónde más? En la romántica Puebla. Volvemos.